Es solamente agradecer a tanta gente que colaboró para que esta pista sea posible. Agradecer a Eric por la gentileza de permitirnos rendirle este tributo. Eric es una persona queridísima por todos, una referencia para el deporte argentino y sudamericano. Y encima una maravillosa persona. Y le voy a contar una pequeña y brevísima historia. Hace 4 o 5 años hicimos un congreso, un evento de deportistas con Rafa, nuestro querido ministro, en el Centro de Convenciones. Y bueno, es bueno a ver que le hiciste a cada uno, estaba en las federaciones, cada uno pedía, pedía. Y me acuerdo que se levanta Eric y dice, quiero la pista de tartán. Eric, ahí está la pista de tartán. Y lo hacía para que nuestros jóvenes que quieran practicar atletismo lo hagan con dignidad, con comodidad, en forma competitiva. Así que, Eric, yo solamente tengo, no sé, palabras de gratitud a toda tu historia como vereño. Como amigo de la familia histórica de Oerá y tantas cosas. Me recuerdo siempre de tu madre, de tu padre, de tu hermano. Allá en el hermano le pusimos el Centro Deportivo de Alto Rendimiento de la ciudad de Oerá. Y era imprescindible para mí, era como yo sentía en lo personal, como me gusta tanto el atletismo. Sentía que estábamos en falta con nuestra máxima leyenda de atletismo de la historia de Misiones. Eric, muchísimas gracias. Gracias a la gente que vino de afuera, a los atletas, a los chicos que son atletas, que van a disfrutar de esto, que van a ser una provincia mejor. Él representa, además de sus cualidades, que recién la describí, todo lo que nosotros aspiramos que sea el deporte. Lo decimos siempre con Rafa, una escuela de valores, de esfuerzo, de constancia, de abnegación, de trabajo, de ser solidario. Y estar en lugares sanos como son los campos deportivos. Muchísimas gracias.